Con una pequeña exposición, un grupo de mujeres quienes recibieron un curso de artesanías en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón mostraron todo lo que lograron. Ellas recibieron 440 horas de lecciones por parte de una instructora del Instituto Nacional de Aprendizaje. Las participantes afirman que fue una linda experiencia y que esto les permitirá generar recursos para sus hogares. Bueno, ha sido excelente, yo no sabía hacer nada, mis hijos se casaron, cinco hijas, y quedé solita en la casa, estaba con la lloradera y todo, y yo quería aprender a hacer algo, valerme por mí misma, mantenerme en el futuro. Y gracias al Señor aquí estoy y aprendí bastante, no sabía ni pintar ni dibujar, y aquí estoy. Gracias al Señor por el INAH, por la Casa de la Mujer y la profesora que nos enseñó. Y esto me va a servir para mucho, para ahora en adelante y tener un futuro más, una estrita más, como se dice. Espero aprovecharlo bastante porque de verdad aprendimos mucho. Y he aprendido, bueno, de todo, bueno, de todo, no, me falta mucho que aprender, pero muchísimas cosas que yo no me imaginaba que iba a aprender aquí. Entonces, estoy contentísima por eso. ¿Y ahora qué sigue? Trabajar, trabajar, esperando que la gente nos apoye, comprando nuestros productos, porque es una forma de, primero, apoyar a los artesanos, ¿verdad? Porque ya vamos a ser artesanas con títulos, y después porque es una forma de cuidar el medio ambiente, que es lo principal. Pues, me pareció maravilloso este curso, realmente aprendí muchísimas cosas, muchas técnicas que de ahora en adelante espero poder sacar provecho, ¿verdad? Poder trabajar, poder hacer mis cuadros, ¿verdad? Como este, para poder hacer mi platita y poder subsistir, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo, generar ingresos también. Exactamente, para la familia, más en el tiempo tan difícil que estamos, ¿verdad? Viviendo, que el trabajo se está escaseando. Estas mujeres aprendieron sobre diferentes técnicas en tres módulos. Primero comienzan con diseño, todo lo que es diseño, desde el uso de todos los conceptos que tienen que ver en diseño, para que ellas aprendan a diseñar cualquier cosa que se les solicite. Luego, la segunda parte se llama tratamiento y acabados. Todo esto es diferentes tipos de técnicas con las que aprenden, en texturas, con relieves, con pintura, de diferentes clases. Y luego la tercera parte, que es a lo que se le da el nombre de reutilización con material natural, industrial y doméstico para las artesanías. La intención es que las participantes utilicen el material reciclable para elaborar bellas obras. Es en el que se aprovecha todos los residuos que se puedan, sólidos, para ayudar al medio ambiente, y que así la gente, con todas las cosas que aprende, pueda trabajar, vender sus productos, sus proyectos, y a la vez, de que les sirva también como de sustento. Hay otros lugares donde la gente que aprende esos cursos, se empeñan, hacen una pequeña empresa, salen adelante con los trabajos y los proyectos de lo que aprenden a hacer. Ahora, esas emprendedoras seguirán luchando para vender sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!